¿Saben por qué estoy aquí en la casa de mi mamá? Pues ella vive aquí, yo no vivo con ella. Ayer la llamé y le hice una pregunta. Le dije, mami, ¿usted cuál es el plato que no se cansaría de comer, que sea fácil de hacer y que en dado caso la economía no alcance para más? Entonces yo hoy vine porque obviamente estuvimos de acuerdo en los pensamientos de ella, en lo que ella dijo, y le dije, mami, pues vamos a preparar ese plato para mostrarles a ustedes. Así que aquí estoy con mi mamá, ¿será que nos parecemos que dicen ustedes sí o no? A ver, ah no. Como vamos a preparar un manjar delicioso, lo vamos a hacer en estufa de leña. Paso uno, mi mami en este caso pone unas tusas de mazorca, elote, maíz, como quieran llamar y pone unos chamisitos secos o ramas secas súper delgaditas a medida que va prendiendo hojas secas y va agarrando fuerza, va prendiendo los chamisitos delgaditos y luego cuando el fuego ya empiece a arder pues obviamente le echamos palitos más gruesos, partimos palitos más gruesos y listo, el fogón queda encendido para preparar un gran banquete. Ahorita le da lo que está prendido, entonces le vamos a colocar esto para que quede más reducido porque la olla va a ser pequeña. Mientras mi mamá hace otras cosas, yo voy a poner el caldero con aceite, cebolla y ajo para preparar el arroz. Y como dice un amigo, hay que atizarle, o sea, meterle más leña para mantener la fuerza del fuego, vea. Y ya vemos cómo empieza a hervir el arroz. Estábamos pensando de que uno en el campo puede que no tenga gas, pero morirse de hambre jamás. No, porque rapidito uno inventa un fogón, con cuatro palitos ya hace uno cualquier cosita para la comida. Exacto, entonces yo creo que vivir en el campo es lo máximo. El arroz ya seco lo vamos a retirar aquí un poquito porque ya está, ya ahorita traigo la tapa y lo tapamos. Y obviamente ya ponemos el otro acompañamiento. El aceite, hijo, para frecar la taza. Dicen que ese sonido que acaba de hacer la candela es porque viene alguien a visitarnos. O sea, no sé, mi abuelito o mi abuelita en ese entonces decían que cuando la candela poporea, le dicen a eso, poporear. Es que viene alguien, no sé ustedes qué opinan sobre eso. Es bonito uno recordar, ¿no? Mi mamá aquí trajo plátanos verdes, aunque también hay gente que le gustan los plátanos maduros. Verdes o maduras hay que tener cuidado y darle la vuelta, estarlas moviendo para que no se quemen. Una vez el plátano esté doradito, lo sacamos. Esto yo no lo voy a echar allá. No, este no. A muchos les gusta el plátano maduro con el huevo y el arroz. Tuvo que echar los plátanos hacia allá, porque si lo echamos hacia aquí se cae. Bueno, yo me encargué de las tajaditas maduras y las dos plátanos verdes. ¿Cómo quedaron? Del 1 al 10, califiquen pues. Ahora los huevos. ¿Ustedes les gusta blandito o duro? Como es antiadherente, vean. Así quedó nuestro plato. ¿Cómo lo ven? Vean hecho por manos de mi mamá. Y pues mías. Vean. Este es el plato que nosotros comemos. Y no nos cansaríamos de comer, ¿no mami? Por el fogón de leña quedó con buena pega. Ajá, a mí me encantan las tajadas maduras, hay gente que le gustan las tajaditas así verdes. Parse, este es un manjar de los dioses, esto no se compara ni con los camarones ni con nada. Y es nuestro plato que no... A mí, con esto sería feliz, no me cansaría de comer. ¿Ustedes cuál es su plato así que digan ustedes? Esto no me canso de comer. Y si tuviera poquito dinero, solo comería esto. Bueno, y así se ve, miren, súper delicioso. También esto sale súper económico, panela y limón. Y queda melo. Ustedes ya saben, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad y a degustaros. Chao.